Hola mamitas, el día de hoy vamos a hacer un puré de frutas o compotas con estos tres ingredientes. Ciruela de pasas, manzana y un poquito de canela en polvo. La canela la voy a agregar junto con la manzana y la ciruela que se va a hacer al vapor. Les recomiendo mamitas que la fruta se la den entera a los bebés, pero en el caso, por ejemplo, ahora mismo en la cuarentena, que los bebés están demandando muchísimas meriendas, muchísimas cosas, a veces no quieren la fruta entera. Entonces, para evitar el jugo antes del año, que no es recomendable, entonces en ese caso pueden hacerle estas puré de frutas o compotas. Una de fáciles de hacer, o sea, que pueden conseguir esos ingredientes en una manzana, como les estaba mostrando, y esta ciruela. Ahora les voy a poner fotos de algunas mamis creativas que me han dicho, bueno, yo no tengo vaporera y mira cómo hago las compotas. Entonces, en ese caso, para que puedan hacerlo así. Aquí estoy agregándole un poquito de canela en polvo. Y ya voy a hacerla entonces. Lo voy a hacer aquí para que puedan verla. Ya está el vapor, entonces la voy a licuar. No voy a agregarle agua porque ya absorbió, ¿verdad?, la fruta, el agua que necesitaba. Aquí está la compotita de... Ay, ya quebró un bebé. Vamos a volver para atrás por unos segundos. Esto es para cuando comience su alimentación complementaria. Ya saben que todavía está contentita. Aquí, vamos a ver qué tal. Aquí está la compotita que mamá hizo ahorita de ciruela y manzana. Va para cuatro meses, solamente cero, nada de agua, nada de comida, etc. El caso es que ahora vamos a probar este asunto porque ya Daniel quería el compotita. Sí, entonces vamos a darle la compotita. Miren qué chulis. Ay, se le ponen cucharita. Ay, se le ponen cucharita.